Somos la plataforma MarcaPay El programa MarcaPay El gobierno urbano Ese intro pica, yo no sé por qué Yo no sé, nada más tienen la voz Solamente tienen la voz del locutor más importante de Latinoamérica Que es Waldemar Martínez La voz oficial de la Mega de Estados Unidos Pero no sé por qué molesta tanto Aquí estamos en la radio y estamos en la televisión A través de la Mega 89.1 En la televisión TV Éxitos HD Recuerde que aparte de este canal de YouTube También tenemos dos nuevos canales de YouTube Que estamos trabajando Uno es Contenido TV Con el dos en número, Contenido TV Y el otro es el Braggling Así que vaya a estos canales de YouTube Suscríbase también Y denos amor Porque diariamente estamos subiendo contenido nuevo ¿Ok? Aquí está Chema Sexy y Cotorra Saludos ¿Qué tal ustedes? Sobrevivió el fin de semana ¡Ay, chispa! Sobreviví yo y murieron los bolsillos Sí Siga a Chema en su Instagram Arroba Chema Sexy Cotorra Ya, porque ya yo no pienso hacer otro Instagram más Y me inhabilitan Ahorita ponen uno Así es que los tígeres no me manden pornografía por ahí Pídeme el número y yo Sí Ahorita creas tú uno nuevo Que se llama Chema Sexy Cotorra Otra vez ya Segundo ya Miren Vamos a conocer la historia Yo veo que en su Instagram En el perfil de Instagram Él tiene artista Y Realmente nosotros lo que hacemos arte Lo que hacemos comunicación O llevamos algún tipo de entretenimiento A las personas Pues somos artistas Entonces creo que Que cabe, ¿verdad? No, para mí el que es artista es el que canta Yo estoy errado con eso Oye, tú me dices artista Y yo de una vez Visualizo música Ok Pero también Artista es el que pinta El que baila Y todo eso también, ¿verdad? Ah, era yo el que estaba errado Entonces, pero está bien Él en TikTok Tiene 480 mil Seguidores en TikTok En YouTube Va rumbo a la placa de los 100 ¿Cómo? ¿Me entiendes? Y en Instagram también Él está muy bien O sea, que él entonces es TikToker Oh Youtuber Y también Instagram Y altita Y altita también Así que recibimos Es pila de vaina Recibimos en la cabina del gobierno urbano Aquí está el monito RD ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! Y que el monito Y para mí el monito Primeramente, buena noche Sí Gracias por la oportunidad Muy bonita su cabina Y gracias de verdad El monito Bueno, pues No sé No sé Me dio para eso Y se quedó ahí El monito ¿Te lo pusiste tú o las mujeres? Lo que pasa es que uno del equipo de trabajo mío se llama el pollito Otro se quería poner lobito Y digo yo no Pues me fui con el monito Ah, es una selva que ustedes están creando El zoológico Ok El bonito Kike entonces Ok 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 Eh, para los que no te conocen Vamos con un poquito de biografía tuya Identifica Te enseñan las cédulas y así La edito esa vuelta Bueno, yo soy nacido y creado en Kotwi Eh, vivo ahora en San Francisco de Macorís Ok Eh, empecé en esto de De YouTube Empecé como YouTuber el primero Y luego Quería cambiar el contenido Porque yo lo que hacía era videos reacciones Ok Y se nos pegó un video en México Y ya el público de nosotros se dirigió a México Pero Luego tiré un video inventando TikTok Y se fue bien Luego hice otro Se fue bien Y yo lo que tengo es mente y todo Bárbaro Ok Yo estaba que era Toda la semana 100 mil seguidores Y la chica Tira mucho por ahí Eh, que te digo bros Ay, es que es duro Porque tú sabes que los videos de like Esos son los videos que se han ido fuertes No, pero para saber A ver, tú te hago lo mismo Y en par de días digo Me copiaste Yo te puedo pasar por el de Instagram Ahorita que ya Hablamos por el aire Porque tú sabes Porque tú sabes Los chismosos Mal interpretan Porque de negocio Claro Vea que entonces El plan tuyo era hacer videos Reacciones de música Yo lo que quería era ser youtuber Yo lo que estaba cansado de la olla Ya Tú lo que querías hacer es diligencia Hacer algo que no fuera Tú sabes De que Eso de que me voy a levantar a las 7 Que voy a trabajar O sea De que para la zona Exacto Entonces dije Tengo que hacer algo Me puse a hacer youtube Me empezó a ir bien La vaina Tú sabes que Los cheques De cuándo Más o menos De cuándo No Para que se motiven Los babos Y los que están Dicen por llevar currículum Para la zona Para que le den Para traer Ellos entraron Un par de pesos La primera Está bien Se puede vivir de youtube Matrimonio Si en verdad No te bota la mujer Por pasar hambre Dicen no Porque este canal de youtube El diablo No te entran Donabu Lo bueno es que Ella es comprensible Y dice Te fue mal Dale para western junior Me dicen El gerente de western junior Oye señor Braille No ya me conocen Ya me conocen Ya es Ten Te mandan eso Cuidado Si te envainas Y Liz Y tú te estás Quellando por ahí Porque están agarrando Piles de gente presa Nunca Never Piles de gente presa Están agarrando Never Never Siempre hay cosas Buenas y positivas Entonces Vamos a hablar un poco De estos videos Que tú haces Como es el proceso Que es lo que tú haces Que tú conectas gente Y estos likes Tú lo haces Yo siento que La gente Lo que empezó A encajar así conmigo Fue que Yo me metí a Yo me metí a Omegle Y Trataba de quitarle Un Instagram A una tipa Entonces como que Se me hacía O sea Esas mujeres Para allá afuera De que ven un negrito Así Se ponen locas Entonces Es como sencillo Sí Te entregan el Instagram Entonces digo yo Wow Qué fácil Se me dio Sacar ese Instagram Edite el video Obvio La edición Importa mucho Claro Vas a estar tres horas Editando un video Que la gente Lo ve de un minuto Y la gente Cree que es súper fácil Pero yo como mucho Puedo editar dos videos diarios Como mucho Tú eres un memeero cualquiera ¿Qué programa tú usas? Yo Kinemaster Pro Yo uso Ah ok Para que me lo mande No personal Va a punchar Va a punchar O sea No las mujeres Las personas Exactamente Es una plataforma Para hacer live No para conocer personas Pasa antipanquear Porque pasa Vamos ya Repíteselo a los tigres Le dicen Omega se llama a la página Sankipanque virtual Ok Claro O te vieron un dominicano Y que era una página Así bien Ok Entonces Tú entraste a la página O tú entras normalmente Ahí es que tú entras a buscar Exacto Ahí es que yo entro O sea Ahí es donde hago mi contenido En Omega Ok Yo estaba hace mucho Por hacer ese contenido Pero Si tú no te sabes un truquito Que es ponerle intereses O sea De donde tú quieres Que te salgan personas Ok No te va a salir nada Te van a salir pilas de cosas raras ¿Me entiendes? Pero hay un chamasquito Que se llama Gichai Que es durísimo Yo me metí a un live De él Y vi que él puso Miami Puerto Rico Y yo ¿Cómo así? En la noche me puse en mente Pongo yo Miami Puerto Rico Y veo todas estas mujeres Que Yo Digo Espera Te vas a poner España España Y me sale ese español La hostia tío Y yo ¡Uepa! Pero y entonces La pregunta del millón O sea ¿Cómo es el proceso Para tú conectar Con esas personas? ¿Tú le das una invitación? No Tú solamente O sea De que tú pones los intereses De donde tú quieres la persona Exacto Tú le das Un ejemplo A una videollamada Entonces te va a empezar A conectar con personas Entonces Empieza a cargar Tú le vas dando Esquipear Te aparece una persona Si te aparece un hombre Si tú lo quieres esquipear Tú lo cambias O sea Lo que pasa es que hay mucha gente Esquipear O sea Así que le dicen Hay muchas personas Online Que se tratan de conectar Con personas Y mientras tú le das Esquipear Pues te puedes conectar Con cualquier persona Entonces si te conectas Con mujeres Con hombres Ok Y tú Entonces que fluya La conversación Exacto Trato de hacer algo interesante De una vez ¡Uy mi amor! ¿Tú sabes? Pero lo grande Es que todas las llamadas Él tiene que grabarlas Obvio O sea Él tiene que buscar A ver Yo me imagino Las veces que tú te has guayado Claro Tratando de buscar el key Yo soy un fracasado en vida Sí porque la gente Nada más ve la cosita buena Claro Claro Pero o sea Yo subo lo que ustedes quieren O sea Yo subo lo que yo quiero Los palos Los palos Le llegaste O sea Yo paso hasta Una hora y media Dos horas en Omegle A veces no se me pega nada Que nada más es hombre Hay veces que sabes Tú grabando como un desgraciado ahí Muchachos Es que hay que estar a la vuelta Claro Porque tú no sabes En el momento que va a entrar un estúpido Y va a hacer una charrada Mira En verdad Yo hacía Yo empecé haciendo live en TikTok Que por eso yo creo que fue Que mi cuenta tuvo más engagement Que la gente se ponía A compartirlo en TikTok Güey ¿Qué es lo que? Eh ¿Hala cotorra hoy? Y Apareció un tipo desnudo ahí Y me dañó el live Oye O sea Ambas ha aparecido varias veces Sí Ya me bloquearon El live en TikTok No puedo hacer live Y Por un depravado Exacto A nosotros nos pasó lo mismo también Con la cuenta de De Instagram Pero no pusimos Nadie No estaban haciendo nada De pornografía Solamente fue cosas con un chun de una canción Ah Solamente un copyrightcito Ok Eh Hay personas que están haciendo Que nosotros realmente desconocemos ¿Quién empezó primero? Pero hay una persona que se llama Marcelo ¿Quién empezó primero a hacer este tipo de contenido que es tan original? Marcelo Sí Marcelo Antes del gobierno urbano estaba Los foques radio show Sí O sea ¿Entiendes? Y antes de él estaba Marcelo No Antes de mí estaba todo el mundo Porque yo lo que Como te dije Yo lo que tengo un mes en esto ¿Me entiendes? ¿Tú tienes un mes en esto? Un mes bro ¿Cómo va a hacerlo? Tú estás mintiendo De verdad bro Yo O sea Con estos videos virales Tú tienes un mes Sí bro Fue que se me fue La gente le dio para compartirlo Y Ya yo en dos semanas O sea Yo tenía 200 mil seguidores A las tres semanas tenía 300 mil Ya cumplí el mes O sea Que entonces tú fuiste que le copiaste la idea El concepto A Marcelo No 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 Al contrario Mira Marcelo Lo único que hacía era reacciones Marcelo se ponía Tapaba la cámara 3, 2, 1 Fum Bajaba la mano Y las mujeres Oh my God O sea No Él me nieba los cabellos Hacía esto Él hacía eso Y ya O sea Ya eso era La pan Entonces Yo lo miraba a él A Marcelo Miraba a Jafe Que era aquí también de Santo Domingo Miraba uno que se llamaba Yichai Que eran de los tigres Que yo decía Guau Estos tigres están ¿Me entiendes? Por los números que daban Entonces yo jodiendo Tiré eso también Y yo digo Yo dije Tengo que hacer algo Que sea diferente Porque ya me se le hace reacciones ¿Me entiendes? Digo yo Que déjame ponerle a hacer A darle cotorrer a la mujer Y que amanga mis papeles Entonces Hubo una frase que Yo empecé a decir mucho Que eran los papeles Entonces la gente le dio para eso Cada vez que yo coronaba un Instagram Le ponía los papeles Y la gente se va Y monito se va Entonces ¿Qué pasó? Empecé como a cansar con eso O sea Yo sentí Tú sabes Porque me gusta y no va mucho Digo yo No tengo que hacer otra cosa ahora Y cuando vi una tipa Digo yo Ok Puse en el video Esta tipa se merece una cotorra letal Cuando yo dije eso La gente le dio para eso durísimo Para la cotorra letal Exacto Entonces Eso se expandió más todavía Entonces Marcelo Lo único que hacía era reacciones Entonces después que vio la pampara Se puso a dar cotorra Se puso a dar cotorra letal también O sea que Entonces te ha pasado Como no ha pasado a nosotros Que hemos sacado muchas cosas innovadoras Y no la copian Entonces Y después se hace el dueño Sí Claro Entonces pasó lo mismo O sea Tú quieres decir entonces Que Marcelo Te copió Te copió eso Lo saqué de hacer reacciones A dar cotorra letal Pero ajá Pero eso fue No fue así Chema Lo que interpretamos Claro Lo saqué de su área Lo saqué de su área Lo saqué del área Ahora ¿Hasta cuándo tú piensas Por ejemplo Seguir con esa estrategia De la cotorra letal De la cotorra letal No es que yo paro innovando bro Yo no le bajo Yo no le bajo Yo siempre estoy Lo mío es que era contenido ¿Me entiendes? Yo estoy en video Yo estoy en youtube Yo estoy en música ¿Me entiendes? ¿La música para cuándo? No Yo tiro un tema Ahora reciente Que se llama No me dé De Naryelis F.T. Bidibu Porque mi nombre es artístico Bidibu De la mano de Sam Music Lo produjo Bidibu Y ¿Tú te estás vendiendo Como Bidibu? Yo tenía un lío Porque Empecé O sea que tú tienes pila No Uno no puede llamar Como los perros Miradata Bidibu Tommy, Tommy, Tommy Es un desastre Porque Empezamos nosotros tres Ok Como los dos mis reaccionan Ok Entonces el tiktok Que yo hice Digo yo no Vamos a hacerlo para nosotros tres Puse los dos mis reaccionan Se prendió de una Ok Pero el único que se iba contiendo Era yo Entonces me dice el equipo Tienes que buscar tu nombre Porque Tienes que saber Ese es el nombre De la empresa en general Exactamente Digo yo no Vamos a poner monito entonces Pero es que ya yo vengo Con un proyecto artístico Me entiendo Trabajando un par de proyectos Que todavía no han salido Ok Y mi nombre de artístico era Bidibu Ok Pero ya lo cambiaste a monito Es Bidibu Es Bidibu Es Bidibu O sea yo ni sé que voy a hacer Pero oye que pasa Tú te les recomiendan No porque es que te decidas por un solo nombre Porque es que uno se va a equivocar Claro En los flyers Que tú quieres Cuando traigan a Bidibu Porque oye que es lo que es Porque yo te voy a decir Porque mire Ese es el ano El gran ano Con ustedes el ano Y ya está ahí Y el sube normal Normalito Como el ano Pero con otra cosa Lo de Bidibu Yo creo que Bidibu Luce más como Pundú Hoy tenemos a Bidibu Y Bidibán A Bidi y Bú O Bidibu Bidibán Oye que Bidibu solo ¿Tú entiendes? Exacto Yo creo que tú deberías Como concentrarte Y a la junta Y busco un nombre Que no me hagan usar Valvarazo Voy a tener que hacer Esa deligencia Voy a aprovechar A que tú es Santo Domingo Voy a la junta Y voy a hacer esa deligencia Ay que un nombre Que ustedes tengan disponible Para yo usar Para yo usar En verdad Todo es muy indeciso Entre Bidibu y el monito ¿Me entiendes? Porque ya la gente En las redes Te conocen como el monito Exacto Yo creo que tú deberías Seguir trabajando Con ese nombre Tu música también Y de vez en cuando Digo yo No sé Dejale caer Como cosita De la música De lo que tú haces Tú sabes Aunque sea De que por el rol Ay se me zafó eso Para que la gente Como que vayan acoplando Porque oye Que pasa con el dominicano Y el movimiento Que si ya Mira un por ejemplo Carlos Montecu Carlos Montecu Ha intentado hacer música Pero ya la gente No lo conoce como artista Y se le ha hecho Un poco difícil Tú sabes Claro, claro Aunque él tiene Toda su fama y normal Y Carlos Montecu Es una vagina Pero se le ha hecho Un poquito tú sabes Como más difícil Con la música Pero si él viera Hasta un por ejemplo Del principio Inyertando cositas Tú sabes Quizá le hubiera ido Más o menos Sí, yo estoy tratando De hacer ese tipo de cosas Estoy trabajando En los proyectos Claro En los videos míos Por ejemplo Poner la música Por debajo y eso Y los amigos míos Ellos me apoyan Ellos me apoyan Ellos saben que es lo que es Porque mira lo que pasa Yo soy un joseador bro Yo trabajo pila bro Así como tú me ves Un diligencioso Que tú talles por diligencia En verdad sí bro Yo hombre Yo no lo desaprovecho Yo te lo desaprovecho Todo lo que venga manito Yo De aquí para arriba manito Si tú lo quieres Entonces La canción que sacaste ¿Cómo se llama? No me de No me de No me de Naryeli Featuring Bidibu Ra Dembow Arembi Que lo que es Dembow Flow Chimbala ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale ahí Dale ahí Vamos Me voy a poner A dembowsear No dale dale A ver cómo dice la letra Para que la gente la busque Estamos aquí Me encontré en Rulae Tú sabes Haciendo mi avería Y la tipa me quería de ella Y empecé Ay no me de Que estoy grave Ah 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 Que tengo un humo Y su madre Ay 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 Que estoy medio mareado Me voy de lado Ah Y el habla Ya ni me sale Y un mambito Que dice Que no me de No me de Ah No me de Durísimo bro Le invito a la gente Que vaya a ver ese tema En el canal de Nari Durísimo Un feature Aquí en tu montar Y en ese no me de Manin yo estoy open Con todo el mundo No pero ejemplo Porque Tú estás open Con todo el mundo Pero como Como que Que tu mente Te diga Bárbaro A dos ponentes Que tú como Dos ponentes Sí Mira hay pila de gente Bro que me caen Demasiado bien así Y ni lo conozco Bro en el movimiento Por ejemplo Mira a ver Chimbala un tigre Que rompe Rompe durísimo Bro Chimbala es una bestia Sequi bro Mira a ver Sequi Bárbaro Los mimitos que yo tenía en la mente Pero es Chimbala Sequi o Bulín Bulín bro Esos tres ya No ma nadie Son unos tigres bro Como que Yo no sé Te dan una vibra Mira a ver Alguien que yo siempre he admirado Así Desde que yo O sea Desde que salió El mayor bro Yo quisiera Como tener la oportunidad De conocer el mayor bro No di que para nada De música ni nada Sino como que La vibra de ese tigre A ver Son gente como que Te dan una vibra Loco Bacanísima bro Es de verdad Porque mire El mayor en realidad Está medio de granado De guandule No lo digas Él no está trabajando Para que no se sienta mal Tú sabes Porque después Y mira Tú estás activo con él Porque tú podías Hice un alfa Aunque no te guste En el fondo Pero sentí sinceridad Ay sentí sinceridad El alfa bro La mente de ese tigre Su mentalidad La forma de trabajar Porque real Yo era De los que peleaba Cuando comparaban Al alfa y al mayor Yo decía Que el mío era el mayor De los tiempos Entra a mi instagram Para que vean Mis fotos De perfil Yo decía Tú estás loco El mayor El final Pero yo lo llevo En el fondo Pero ahora mismo Una oportunidad El mayor El alfa Yo cojo al alfa Por conveniencia Aunque en el fondo Yo también estaba así Igual que tú Yo también estaba así Igual que tú Yo decía Guau O sea En esos tiempos Yo estaba No El mayor ¿Me entiendes? El mayor Entonces Ahora como se han nivela La cosa ¿Me entiendes? La vibra de mayor Para mí es durísima La del alfa también Pero el alfa bro Yo admiro bro Su mente bro La forma en que ese tigre Se desenvuelve Yo siento como que el alfa Que el mayor roncó Loco Por esos tiempos Porque el mayor Era una pámpara Un estilo Un flow Una vaina ¿Te entiendes? Cogieron mucha Mucha pila Porque pudieron sacarle Mucho más beneficio Esa guerra ¿Me entiendes? Claro que sí Y se fueron en una Hacía muchas guerras También que han podido Sacarle más beneficio No lo hacen Yo creo que Que se le fue el flow Cuando él se recortó Fue La mollita Pero no Oye Bárbaro Perdió el poder Como Sansón Pero el mayor Tató El mayor Tató Cuando él se encuentre Con él De nuevo El mayor El tigre Demasiado Belsato Y loco Duro Loco Lo hecho El mayor En tarima Yo vi ese tigre Manin Yo fui a un concerto Ese tigre Manin Hay que dárselo Pero nada Mayor Usted tató Señor mayor Bonito Las colaboraciones Con los tiktokers ¿Por qué no te vemos Haciendo tantas colaboraciones Con los tiktokers? La realidad Sí Pero él está Haciendo su dili O sea Exacto Mira Por ejemplo El que me tiró Está grabado De una vez ¿Me entiendes? Por ejemplo Yo también grabé Con Marcelo Marcelo fue allá Al estudio Hicimos algo Por ejemplo Hoy vine para acá ¿Los videos Tú lo haces En un estudio De grabación En hoy? Yo tengo Un estudio Ah Palmate Para josear Exacto Exacto Lo mismo que me había generado YouTube En vez de agarrar Y dije ¿Qué es lo que? Estos cuartos Me voy a comprar un flow No, no, no Todos los cuartos Que entraban Y que entran Es para invertirlos En equipo Eso ¿Me entiendes? Tratar de hacer Que las cosas se vean mejor Es importante Porque la calidad Es lo que venden ¿Verdad? Y por ejemplo Yo estaba ahora En el bloque En la casa De los tiktokers Estaba con Elber Con Feli Y esos tigres Y estamos cuadrando Un par de cosas Ahora también Cuando salga de aquí Voy a grabar Un par de cositas más Y mañana también Voy a colaborar Con alguien Que es sorpresa Bien, duro ahí Estoy en joseo Estoy en joseo ¿Y cómo se josea? En tiktok Promo Ah, sí, sí La promo, bro La gente ¿Cuánto cobran Por una promo? Vamos a suponer Que te tires X Una promo De este disco Nétido Se le hace la promo En mi perfil A ver un número De contrataciones Ellos tiran ahí Y le dan los precios Usted nunca da luz Eso no está bien No, los muchachos Están ahí Que tú nada más Tienes que tirar el número Y te dan unos precios Cuando tú le tiras A esos muchachos Que están ahí Ya ahí es otra vaina Porque ellos calculan Lo suyo Lo del otro Y ya el monto Aumenta demasiado No Por supuesto, compañero Marín Yo tengo equipo Ya te lo derecho a vista Hay que dar ahí Pero cuando es directo Es más bacano Yo tengo equipo de trabajo Por los que no roncan En esos tigres No te van a hacer una cosa Por la otra Nosotros lo que estamos en joseo ¿Me entiendes? Ya, en dinero Claro, man Porque hay que usar La parte creativa Recuerda que en TikTok Lo que ellos van a vender Es la música del artista Imagino que ustedes tienen Que preparar un video creativo Para vender la música También a la gente Exacto Yo me entro a Omega Escucho la música Entonces trato de hacer un contenido De guiar La conversación con la chica Por donde yo quiero Porque el truco Está en la edición En la edición Que está el truco La tipa puede decir lo que sea Y tú agarras un chinde aquí Lo pones aquí Un chinde aquí Lo pones allí Y tú manipulas la conversación A tu antojo ¿Me entiendes? Entonces Yo lo que haría Es que analizara La música del artista Y según lo que trata la música Pues trataré de hacer algo así En el video ¿Qué está prohibido en los likes? ¿Qué está prohibido? ¿Qué nos puede pasar en los likes? Para que no te bloqueen la cuenta Desnudo, brother Solamente Desnudo O sea, es por eso que he tenido Todos los libros Porque es que Y mala palabra ¿Se puede decir? Yo soy un chamaquito Que no jodo con eso ¿Tú me entiendes? Entonces No sé Yo soy Tú no inventas No, yo no Yo no jodo Dis para la vez Si te lo jodas Mira Que es Por cierto A mi cuenta Ya de TikTok Ya yo no voy a subir Más contenido A esa cuenta Porque ya me han dado Par de faos Me han dado par de faos Si La palabra Si tú sales con una menor Que se vea que es menor TikTok te da para abajo Si Dicen Si se ve algo raro Te dan para abajo Por ejemplo Ya Tengo dos bloqueos O sea Me han bloqueado De subir videos Me han bloqueado los likes Me han bloqueado par de videos Ya yo no puedo subir videos Hasta yo no sé Par de días Entonces Yo lo que digo Es para Yo decir Yo tengo una cuenta con tanto Yo prefiero Dejarla ahí como de trofeo ¿Me entiendes? Y hacer otra Desde cero ahora Y yo sé que la gente Me va a seguir O sea La gente Porque la gente Está loca Porque yo siempre Lo dejo como con ganas De seguir viendo Una segunda parte Entonces Ahí es que yo ¿Qué es lo más fuerte Que ha pasado en un live De lo que tú haces Con una de esas Americanas O españolas Lo más fuerte Si Para mí Lo más fuerte Es que yo Esté dándole Piles de cotorra Y ya la tipa Está que está De saca tal Cuando me va a mandar El instagram De ella O el whatsapp La página Me tumba Y me saca O sea Hay veces que yo Encuentro Yo encuentro mujeres Que yo Esa va a ser La mamá de mis hijos Esos ojos así Azules Verdes Y un peluchito Carne de peluche Y que ese servidor Bro me saca Y esa mujer Lo haga conmigo Tú sabiendo Que uno te vuelve A topar con ella Eso es grave Y entonces ¿Qué es lo que pasa? O sea ¿Por qué la página Te saca? Cada equitiempo Cada equitiempo Se desconecta El servidor Porque son muchas Personas conectadas ¿Me entiendes? Entonces Por eso yo trato De hacerlo Lo más breve posible Trato de sacarle El whatsapp El instagram El whatsapp Un contacto rápido Y de una vez Que se me vaya La dejo con deseo De que seguía hablando Y le digo Ay que se me va El internet Que hablamos En cinco días No mi amor ¿Cuánto cuesta El internet? Mejor me callo Vea que no se te ha ido La luz Se te ha descargado El inversor Bro yo estaba Que Todo eso se te ha pasado Bro De todo man De todo O sea Hay veces que yo preparaba A la gente O sea Yo hacía live diario La gente le gustaba mucho Se me conectaba Hasta mi persona Bro Y yo Dije Tengo que bajarle Porque no quiero cansar A la gente ¿Me entiendes? Aunque yo me entre Todos los días No quiero que ellos Se acostumbren Hasta ahí Entrando todos los días Exacto Y luego que se cansen de mí Entonces digo yo Ok Esta semana no hay live Hay live Y luna A tal hora Y la gente ya estaba ¿Qué live? ¿Qué live? ¿Qué live? Y cuando voy a prender live Se va la luz O en medio de live Se me llegó a ir la luz Como dos o tres veces También con toda la gente Con esto Y yo Bárbaro Así no O sea Que esto es un sacrificio Otro bobito Otro bobito Se vayan a entrar Omegle Los tigres Si tienen un tigre bonito Yo el odio de ustedes Sáquenlo 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 No, no, no Manny ¿Tú sabes lo bacano Que es que tú estás Con una chica Y hablando Dándole cotorra Pile cotorra Wow Que lindo el de atrás Que viene a que jodido Y saca la cabeza Y de una vez Oh Y después que quieren Y yo me amo Y mandame el integran a mí No, yo quiero el de él Y yo pero mando el tuyo No, que yo quiero Que él me tire a mí Y yo Digo es que no lo vas a volver a ver Pero y por qué Lo mataré en este instante Él morirá hoy Ahora A la diligencia conmigo Que es más seguro Yo lo que le digo es Lo que le digo es Lo miraste bien Si, cuando le dé mi alma La cambio Porque ni mía ni de nadie Entonces No, así No, que se entre Cuando él quiera Pero a mí que no me voy a quitar Mi carnecita No, así no Grave error Mira, eso pasa con los tigres También De verdad Bradley, yo te voy a dar Un dato Dale Tú conoces una tipa Por las redes Mucho amor y vaina Cuando tú la vayas a conocer En persona No vayas con un pana Más bonito que tú Vete tú solo Listo Vete tú solo Y tú vas a adivinar Mira lo que pasa con un pana Y vamos a conocer una tipa Grave error El tigre El tigre se ve bien Por esa complaza Tú sabes Dice que no Que la tipa Es una rubia Entonces Ella me dijo Que le gustaban los morenitos Y tú eres morenito Yo no puedo ir contigo para allá Y yo bro Porque dime Eso no No, yo no Dice Tienes que aceptar loco Entonces Hablar pila loquera Para que Para mi varia No, esos son errores Que los tigres no comen No, en verdad Usted va Usted va solo Vaya solo De su baquillita Segura la vuelta Y después Dejele para allá Y los bugabugas No se consiguen ahí también No te han tirado No te han ofrecido ¿Cuándo te han mandado ya? Sí No te han ofrecido dinero Tú sabes No, yo de que veo Los tigres son míos Yo de que veo un tigre Los equipeo de una vez Porque yo me entro con la mentalidad De sacar mi clip para YouTube Y para todo Y para mi TikTok No, pero hay tigres que caminan Claro Hay tigres Oh Más que la mujer Como tú sabes Uy Yo no lo voy a negar Lo vas a negar tú ¿Qué te digo? Como dice Alessandra Hablamos Claro Los tigres están fríos Los tigres ofrecen ¿Qué es lo que? Te compro una pa' solita Ok, vamos a hablar ¿Cuánto es lo más Que te han ofrecido? No, yo estoy a pie Yo estoy preguntando A ver si tú te has montado Yo estoy a pie Yo todavía estoy a pie Pero Uno frena para volver al junior Pero de parte de la mujer Tú ves ¿Cómo es Lo de las ofrendas? Vamos a ponerle así ¿La ofrenda? La iglesia que me perdona El aporte de las chicas El aporte, el aporte Sí El aporte bueno ¿Cómo fluye? Tú te le tigres Que tiene un problema Que te va a aportar el internet No, no, no No da problema, manito O sea Tú te la ves bacanería Te empiezas a hablar con ella Y cuando el punto de la conversación Está más bueno Tú le dices Se me va el internet Hablamos Hablamos en cinco días En cuatro días ¿Cómo así? El internet que se me va Y tú no tienes internet Y yo No, amor Es que no lo puedes recargar Y eso Y me llega el dinero En la otra semana Y cuando me llega Tenía un menudito Ahí tuve que gastar Y ya tú sabes No, porque tú sabes Cuando se hace el logo Ya cuando viene la fecha De tu cobra Ya tú no tienes ni uno Tú lo que tienes es un olivo No, no, no Le digo ¿Cuánto es? Y yo No, mi amor Es que yo no quiero 50 dólares No te quiero Te voy a mandar a 100 Digo, mi amor No, tranquila No, tú estás loca ¿Qué pasa? Eso yo lo consigo mañana No, mi amor Pero ya que tú insistes Si tú quieres ¿Cómo tú te vas a poner a eso? No, no, no Tranquila Aguanta los cinco días Que no Que estamos Y yo pues Mira la cédula ahí Tú me avisas ¿Qué es lo más Que tú has recolectado? Oye otra palabra Recolectado ¿Qué es lo más Que tú has recolectado así? Boston Junior Credit Express Yo creo que no puedo Subir esta vaina A Instagram No voy a traer No, no En una semana No, no, no En el tiempo Tiene O con una tipa El cheque malto Que te ha llegado De OnlyFans ¿Cómo de OnlyFans? Ven acá Pero ¿Cómo así? Él no tenga OnlyFans Esa es lo mismo Que él hace Lo único que él no lo hace En OnlyFans Es verdad, es verdad Lo más Oye la pregunta Lo más que te han enviado Una sola persona Y más o menos ¿Cuánto equivale Todos los envíos Que te han hecho? Ahí Vamos a ver Como te líneas Una que Me mandó Un 350 dólares 350 También Baby Sabes Yo lo que te digo Yo lo que tengo Un mes Tú me entiendes Yo lo que sé Que por lo menos Dos veces a la semana Fue una Western Junior Oye Estamos un pomer Sí Y entonces De todo el dinero Todo lo que tú has recolectado ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cantidad? Más o menos En ese mes No, en ese mes no Ya Siempre No, porque es lo que Tengo un mes Tengo un mes En el mes En un mes Y en el mes que tiene No, este mes está Medio heavy Por la vaina de YouTube Por el par de pros No, no, no Vete a lo de YouTube Nada más En un mes En pesos dominicanos O en dólares Yo lo traduco En dólares Ponlo En dólares Sí Es un 900 Está bien Es un 900 Está bien Mira, oye otra vaina Que te voy a dar una idea Esto es de entregante Claro Y no es José Y jolopeo verbales Que tú estás haciendo Claro Jolopeo verbal Dando cotona Para jolopear Que sin hacerle daño a nadie Exacto Sin hacerle daño a nadie Feliz y divertido Feliz y contento Porque tú tienes que tener un don Para divertir al demás Claro, claro Y jolopearlo Y es que él se sienta bien Sí, sí Tú no has pensado en un only fan Es verdad Claro ¿Para qué, bro? Para aumentar la tarifa del jolopeo Yo voy a hacer algo Porque tú vas a jolopear con el físico Te voy a complementar en vivo Tengo un negrito también Que se ve rular ¿Y cuánto hay? Es dominicano ¿Cuál es el monto? ¿Dónde empezamos? Escucha, amigo ¿Cuándo empezamos? Que tú vas a durar mucho explicándome Que yo soy negociante Espérate A ver si te conviene A ver si te conviene Oye, este Usted es morenito Que usted es un psicópata Y me muevo Yo hago de todo El gusarapo te dicen Brinco, salto Me de patillo Yo hago Entonces, lo que vamos a hacer Nos vamos a chotear Yo estuve invitado para mi estudio ¿Cuándo? Vamos a hacer una vuelta en Omegle Vamos a hacer un contenido De ahí tú te vas a ir Con un par de Instagram Y lo que vamos a hacer Es que Yo estuve con Ema, mira Yo tengo Yo tengo ¡Habla rápido que me de chotear! Yo tengo un par de Instagram Yo tengo un par de Instagram Seteado ahí Que están rular Que eso para diciembre frena Ya Tú lo que tienes que darme Un 50% de todo lo que te busque Trato eso Trato eso compañero No, por eso bajo contrato Trato lo que usted quiera Yo le filmo Mira Que la gente me pregunta mucho Venga, que esas mujeres afronadas para acá Y eso con la que tú hablas Tú sabes que yo Hice esta cosa en un mal tiempo Porque que Ya toda la persona siempre O sea que en agosto Ya los viajeros Siempre ya estas fechas se van Y yo empecé en esta fecha Entonces Nosotros esperamos hasta diciembre Siempre que hablo con una Me dice Ay, me fui hace dos semanas Me fui hace un mes Yo vuelvo en diciembre Para diciembre necesito Para el acompañante Tranquilo Que la noche Lo que está indisponible Para diciembre Los tigres que me tiren Que van a frenar Hay vacante Hay vacante Hay vacante Ay, concha Que estos tigres no sirven Ay, me puede borrar ahora mismo Huyendo No, porque tú lo vas a dividir Entre la familia No, porque aquí no se puede relajar Tú lo vas a dividir Entre la familia Aquí no se puede Aplausos para el monito Ay, que mire No, porque yo te iba a sacar La libertad Iba a compensar a mí Ay, no, ten cuidado Con la ficala ahí Ay, coche Ay, que gante Ok, bonito Que no sirve Que tú no sirve por dentro Y lo sabemos Y vamos a sacar el canalla Que tú llevas besos No, pero de verdad Te voy a llevar para allá, oíste Yo estoy a ti Yo vivo en San Francisco El negocio Porque hay que pagar la renta Y la vaina está mala Estoy en San Francisco Cuando tú quieras, bro O para cualquiera de ustedes Estamos disponibles a trabajar No, y vamos a frenar Para San Francisco Solamente tienen que escribirme Yo siempre respondo Todos los comentarios de Instagram Las personas que quieran Que me sigan Arroba BDV Y Arroba el monito El monito también Pueden escribir el monito Y va a aparecer como quieras Escribir el monito Rd Y va a aparecer como quieras Ok, así mismo Estás en En Instagram Estás en YouTube Y estás en TikTok Arroba el monito Rd El monito Rd Ok, esa es la que hay papá Ya Lleguemos aquí Gobierno Urbano Somos la plataforma Marcapay El programa Marcapay Marcapay El gobierno urbano